Ya en alguna ocasión hablamos ampliamente acerca de las botas Timberland que son las favoritas de muchos de ustedes y también de nosotros son unas super botas pero Timberland no es una compañía estática Timberland es una compañía dinámica, es una compañía que investiga es una compañía que gana dinero como debe de ser en toda compañía y con el dinero que gana ha estado investigando nuevos materiales nuevas fórmulas, nuevos conceptos de botas para otro tipo de actividades y producciones ahora ya hay unas botas Timberland para planta para planta industrial quiero decir no nada más para aliñadores hay botas Timberland para la marinería hay botas Timberland para campo para campo agrícola o para campo ganadero esto es muy importante porque hay que entenderlo no están usando ya materiales naturales ya no están usando pieles están desarrollando materiales de nueva tecnología de nanotecnología que les permite ser completamente impermeables absorbentes de la humedad interior que le expulsa para que sus pies ni huelan ni se lastimen y esto es de lo que vamos a hablar en este vídeo de las nuevas cosas que ha hecho Timberland para seguir conservando el lugar prominente que tiene en el mundo como una bota muy importante tanto para trabajo como para vestimenta de lucimiento a ver que les parece lo reconocido la marca de zapatos Timberland tiene modelos que son infalibres para la moda masculina en Estilocracia te traemos una lista de 5 modelos de zapatos y botas clásicos de esta marca Timberland Icon zapatos de 3 ojales como lo dice el nombre un clásico de calzado de la marca este zapato es 100% de cuerdo de calidad con suela de goma cuenta con un diseño hecho a mano que te dará una imagen clásica y cómoda por el detalle de los 3 ojales bota lisa Timberland amarilla es la más clásica y más reconocida de la marca sin duda una de las favoritas por su versatilidad son cómodas y seguras te pueden proteger tanto en una obra, el senderismo, como en la calle un clásico infaltable para todo conocedor de estilo y moda Timberland Classic zapatos náuticos de 2 ojales ahora en su presentación de 2 ojales estos zapatos cuentan con una suela de goma y cuero de alta calidad son seguros tanto para la vida urbana así como para el senderismo de baja escala pues te protegerán el pie y te mantendrán seco en cualquier clima son cómodos sencillos y muy clásicos ideales para los outfits del fin de semana Timberland bota básica amarilla minimalista, cómoda, lisa y muy amarilla destinadas originalmente para el trabajo son resistentes al agua y a la abrasión especiales para todo aquel que busca dar una imagen clara y sincera lo clásico será siempre lo útil y cómodo para todo hombre de acción Timberland Newton Brook botas chuca este modelo cuenta con una membrana impermeable para las inclemencias del clima brindando al portador un estilo seguro, formal y sobre todo llamativo no pasarás nunca desapercibido con este modelo Amigos, estos fueron los modelos clásicos de la marca ¿Crees que nos faltó un modelo en nuestra lista? comparte tu opinión en la sección de comentarios y si este video te gustó también compártelo con tus amigos Muchísimas gracias por su atención espero que lo que les dijimos les ilustre un poco más sobre las botas Timberland vayan a conocerlas personalmente y créanme, si vale la pena adquirirlas porque son botas ecologicamente respetables por el medio ojalá que les guste Muchísimas gracias por su atención si esto les parece adecuado por favor le púdanlo con sus amigos en sus redes y nos vemos en la próxima Muchas gracias corto